buenos días buenas tardes buenas noches depende de donde usted se encuentre el día es así en dependencia de donde usted esté hoy quiero hablar de la palabra libertad libertad una palabra que está muy de moda por estos días muy de modo sobre todo cuando se habla de cuba quiero hablar de libertad y quiero hablar de derechos humanos partiendo de que la libertad es relativa relativa porque porque tu libertad termina cuando comienza la libertad de los demás tu libertad es relativa eres libre hasta donde comienzan a ser libres los demás derechos humanos cuánto se ha hablado en este año y por estos tiempos de los derechos humanos muchos parlamentarios europeos y muchos cubanos han ido a quejarse a los parlamentos y al parlamento europeo de derechos humanos pues le voy a dejar algo para reflexionar saben lo que está pasando ahora mismo en estos momentos en italia pues hoy muchos centros de trabajo en italia y voy a hablar de italia porque estoy en italia se quedaron con esta circulación a partir de mañana los trabajadores que no tengan el el green pass o la carta verde o ciclo de vacunación terminado pues simplemente quedará en casa sin salario hasta que no se presente con un green pass partiendo de que abogo por la vacunación tengo mi ciclo de vacunación completo tengo mi green pass porque pienso que la vacunación es importante y que ayuda a que no se propague esta pandemia esta cob y otras enfermedades para la que existen estos ciclos de vacunación la vacunación es importante y partiendo de que tengo puesta todo mi ciclo completo y de que tengo mi green pass que no tengo problema pero esto se lo quiero dejar a muchos hermanos míos a muchos cubanos que hablan de libertad y de derechos humanos a esos que han ido a quejarse al parlamento europeo porque en cuba no hay libertad y no hay violación de los derechos humanos pues me gustaría que fueran a quejarse hoy o mañana o en el fin de semana al parlamento europeo a los parlamentos europeos porque muchos trabajadores en europa se quedarán en su casa por no tener el green pass aquí hay muchas personas que son contrario a la vacuna respeto yo soy partidaria siempre de que las vacunas ayudan y que las vacunas son necesarias para evitar propagaciones y para evitar gravedad en las enfermedades y por ejemplo tipo como la cob y pero hay personas que tienen la libertad de esos que hablan de la democracia de la libertad de los derechos humanos que tienen su derecho su libertad de no quererse vacunar de no ponerse vacunas de ser contrario a las vacunas y entonces esa libertad que ellos tienen de no ponerse la vacuna de no quererse vacunar pues mañana le dará la libertad de que no podrán incorporarse a sus centros de trabajo que se quedarán en sus casas sin salario al menos en mi centro de trabajo esta es la circulación la información de hoy quien mañana no se presente con el green pass o la carta verde quiere decir con su ciclo de vacunación completo pues no puede entrar a trabajar y se quedará en su casa sin salario esta es la libertad esta es la libertad de que cada uno puede escoger lo que desee y ser libre de hacer y de actuar pero para todos esos que han ido a los parlamentos europeos a pedir libertad para cuba y que se respeten los derechos humanos pues amores míos pues vayan a lamentarse y vayan a quejarse a los parlamentos europeos para que esos trabajadores que en su libre opción de no ponerse una vacuna de no ponerse la vacuna de ser contrario a la vacunación no tengan ese esa libertad de no quererse vacunar pues le quite su derecho y su libertad de trabajar así funciona el mundo por eso amores míos cubanitos de mi alma la libertad es relativa los derechos humanos deben ser igual para todos no sólo que se hable de la libertad de cuba de la libertad de escoger en cuba o de respetar los derechos humanos cuando a todos estos trabajadores que en su pleno derecho de no vacunarse se le prohíbe se le prohíbe entrar a su centro de trabajo así que entonces de que estamos hablando de que libertad se habla de que derechos humanos se habla que funcionan para unos y para otros no pues yo en el concepto de derecho humano y en el concepto de libertad pienso que sea una violación de que una persona por ejercer un libre derecho su libre pensamiento o sus libres opciones de no hacer algo se vea entonces dañado se vea entonces obligado a hacer porque muchos no sé cómo va a terminar esto muchos que son contrario a la vacuna pero que tienen en sus casas que tienen una casa que mantener o que serán obligados a vacunarse o hacerse un tampón todos los días para poder venir al trabajo aunque no sé si el tampón le permitirá que el que no tenga el green pass o la carta verde o sea su ciclo completo de vacunación no podrá entrar mañana a muchos centros de trabajo en la occidental y rica italia de la comunidad europea así que para todos esos que se quejan de los de que en cuba no se respetan los derechos humanos y que en cuba no hay libertad pues miren cuál fácil para demostrar que los derechos humanos se violan en cualquier lugar inclusive en los riquísimos países occidentales europeos para que reflexionen para que piensen ahora vayan a pedir que se respeten los derechos humanos y las libertades que tienen todos esos trabajadores sobre todo estoy hablando de italia hablo de italia porque es donde tengo consecuencias conocimiento de causa vayan allí hablar con los parlamentarios para que estos trabajadores no se queden en su casa sin salario porque estos trabajadores tienen detrás una familia y detrás una casa y se están violando sus derechos sus derechos a elegir a no vacunarse ya y como ya le dije tengo mi ciclo de vacuna completa yo soy por la vacuna yo tengo mi green pass y tengo mi ciclo de vacuna completo pero ven cuán fácil y cuán rápido se terminan las libertades no importa en la latitud que estés ni en el país que viva ven cual fácil se violan los derechos humanos queridos míos reflexionen la libertad es relativa y los derechos humanos son vistos depende en el país del que se hable lo que piden que se respeten los derechos humanos en los parlamentos y que se respete la libertad del pueblo cubano los parlamentos europeos pues hoy pidan las los parlamentos europeos que respeten la libertad y los derechos humanos de sus ciudadanos esa libertad que ellos tienen de elegir de no vacunarse y repito yo soy por la vacuna porque creo que la vacuna evitan consecuencias graves evitan propagación y evitan muertes yo soy por la vacuna yo tengo mi ciclo de alguna completa tengo mi rimpas no tengo ningún problema mañana me presentaré a mi trabajo sin ningún problema porque tengo todo en regla pero hay muchos trabajadores que mañana no podrán entrar a sus centros de trabajo y que se quedarán en su casa sin derecho a salario ok eso es libertad también eso también son derechos humanos así que reflexionen ojo con eso reflexionen que no solo miren a esa pequeña isla del caribe abran sus entendederas alcen su visión hacia otras latitudes y hacia otra geografía donde quizás a pesar de los pesares se violen más los derechos humanos y la sobre derechos humanos abran su visión y miren no sólo a cuba miren hacia otras latitudes geográficas miren hacia otros países incluyendo los ricos países occidentales como dice el guerrero se lo dejo de la tarea amplíen su visión y abran las entendederas la libertad va a ser siempre relativa por esta libertad libertad y derechos humanos